La temperatura actual, la humedad de 87%, el cielo está cubierto. Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, vamos a charlar con Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria. Leandro, ¿cómo estás? Leonardo Gentil y Rosario Acerdi, te saludamos en Radio La Red. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Leo? Saludos a Rosario también, muy bien. ¿Cómo va la campaña? ¿Por dónde andás ahora? ¿Qué estás haciendo? No, ahora tengo que ir en una reunión en el centro, estoy en casa todavía, esperando para hablar con ustedes y ya me voy para el centro. Y después, nada, todo a la noche, palo, palo. A full. Leandro, en las últimas horas presentaste las 100 medidas para los primeros 100 días de gobierno. ¿Qué sería lo primero que establecerías o ejecutarías en caso de ganar? Digo, lo primero que pueda repercutir claramente en la gente, en el ciudadano. Primero hay que llamar a sesiones extraordinarias en la legislatura, porque se necesita un marco jurídico para generar transformaciones de fondo sobre todos los problemas. Así que lo primero sería pedirle a la legislatura que se quede en Buenos Aires, que no se vaya de vacaciones y que se prepare para un verano muy movido legislativamente. Y ahí, desde las regulaciones que se necesitan para Airbnb y todo lo que tiene que ver con el paquete de estímulo fiscal para mejorar el tema de los inquilinos, pasando por la detracción del código urbanístico, que me parece clave, y la sanción de uno nuevo, porque la desconstrucción está absolutamente descontrolada en la ciudad. Ustedes pueden ver ahí en el barrio donde está la radio toda la movida ciudadana que se está armando en contra del código, siguiendo por leyes que son imprescindibles, leyes como, para ponerte solamente un ejemplo, la necesidad de reformular acabadamente la educación. La ciudad no tiene ley de educación, ni de financiamiento educativo, ni de salida para la emergencia docente, y es el único distrito de la ciudad que no tiene una ley de esta naturaleza. Y después resoluciones que me parece que hay que tomar en función de uno de los dramas más grandes que tiene la ciudad, que es el tema de la inseguridad. Yo te digo, acabo de enterarme porque le di recién en el diario que ayer asesinaron nuevamente a otra persona en el barrio de Constitución. No puedo entender cómo el gobierno de la ciudad no hace nada en materia de inseguridad, fundamentalmente en algunas zonas que están liberadas. El caso de Palermo es una y el caso de Constitución es otro. Yo me cansé en los últimos dos meses de decir Constitución es una zona liberada, hay un problema con el narcomenudeo, hay un problema con el robo de metales, porque ahí hay muchas metaleras, hay un problema con la venta de artículos robados, hay un problema con la prostitución. Hay una mafia construida alrededor de la estación de Constitución que es imposible que funcione si no tiene algún tipo de convivencia, por lo menos con un sector de la policía. Leandro, ¿cómo estás? Rosario te saluda. Empezaste hablando de también lo que puede llegar a ser la planificación de la ciudad urbanísticamente y elegiste como compañera de fórmula a Bárbara Rosen, que no tiene nada que ver con la política, que es arquitecta y tiene que ver también con esto. Con esto, ¿y crees que el porteño está cada vez más interesado en lo que pasa con su ciudad? Sí, por supuesto. A ver, ¿por qué es invivible Buenos Aires? Buenos Aires es hermosa y al mismo tiempo es abobiante, las dos cosas a la vez. Y vos caminás por Buenos Aires y te das cuenta que somos una ciudad vanguardia en el mundo, por su arquitectura, por la calidad humana, por el emprendedurismo, pero al mismo tiempo si te toca ir por Avenida Córdoba no llegas más. Bueno, vos sabés por qué laburás por esa zona. Por ponerte solamente un ejemplo, sobre Avenida Córdoba es una congestión insoportable. Ahora, por abajo debería pasar un subte, es una ley que se votó hace 20 años. El subte de Córdoba, la ley 670, lo pensaba, entre otras cosas, para descongestionar el tránsito. El problema ambiental, acuérdense lo que les digo hoy, cuando terminen las elecciones y todo pase, Buenos Aires va a ser una de las zonas más calurosas del país, porque se arma una isla de calor. O sea, al poner tanto cemento, tanto hormigón, tanto asfalto, al avanzar sobre los espacios verdes, inclusive ahora quieren construir una muralla frente al río, lo que incluso aumentaría la temperatura de la ciudad con ese famoso barrio en Costa Salguero, todo eso repercute en que las ciudades como las nuestras terminan siendo invivibles para las personas comunes. Si no tenés la suerte de tener una casa con aire acondicionado que no te corten la luz y poder trabajar tranquilo, acuérdense que el verano va a ser insoportable. Es obviamente un efecto del calentamiento global, pero también es un efecto empeorado por la intervención del hombre, habida cuenta de la construcción descontrolada que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, y el avance sobre el espacio verde y el espacio público. Leonardo, te hablaba de las propuestas que presentaste. Entre algunas propuestas que estás tomando, también estás tomando ideas de Martín Lustó. En octubre puede definirse un jefe de gobierno porteño en primera vuelta o ir a segunda vuelta. Necesitas también los votos del radicalismo. ¿Crees que alguien que votó a Martín Lustó te puede acompañar a vos en esta vuelta? No, creo que sí, pero además creo que es muy difícil que las personas que hayan votado a Martín se sientan interpeladas por el programa de gobierno del primo de Macri. Inclusive creo que hay un sector del electorado de Juntos por el Cambio que le hace ruido que el ex intendente de Vicente López y primo hermano de Macri sea el candidato de su propio partido. Vos pensás, Rosario, que ellos tenían, por ejemplo, un gran candidato para proponer, que era Fernán Quirós, que tenía votos, que tenía gestión, que tenía el prestigio ganado por lo que fue su papel durante la pandemia. Y sin embargo, en un acuerdo de cúpulas decidieron que Fernán no iba y que iba Jorge Macri. Y en la provincia de Buenos Aires tienen un candidato que prácticamente es desconocido como Grindetti. Entonces, la gente tonta no es. ¿Por qué hicieron eso si no es para preservar la caja y el manejo de algunos negocios? Si no, es inexplicable que un tipo que fue 10 años intendente de Vicente López y que además tiene un apellido importante como Jorge Macri y no sea candidato a la provincia de Buenos Aires para sacar de la ciudad de Buenos Aires a un tipo con un prestigio que trascendía su fuerza política como Fernán. A Fernán lo respetamos todos. Hasta los que fuimos muy opositores de su gestión como ministro de Salud porque teníamos cosas para criticar, como la falta, por ejemplo, de reconocimiento a las enfermeras y a los enfermeros como profesionales de la salud. Lo que no quitaba que uno no viera en el doctor Quiroz una persona razonable, con sentido común, que hubiese sido un gran candidato y que le hubiese aportado mucho al debate en la ciudad. Pero no pasó. Estas elecciones pueden reconfigurar lo que son las alianzas de gobierno. Te invito a escuchar un audio de Sergio Massa anoche con Luis Novaresio que hablaba del radicalismo y cómo puede terminar el radicalismo después de las elecciones. ¿Te imaginas algunos ministros radicales en tu gabinete? Sí, y nadie debería sorprenderse. ¿Puedo preguntar nombres? Nombres no, porque después los ponemos, digamos, o los sometemos a la cuestión de exposición. Pero no hubo al Iguaychú, donde había un sector que quería aliarse con dirigentes... Enorme, enorme sector, enorme sector. ¿De ahí? Pero en ese sector, digamos, hay gente que hoy está de un lado y gente que está del otro. Pero, qué sé yo, en el 2015 Petri me acompañaba y hoy está, digamos, en una posición distinta. Morales te acompañaba. Morales también me acompañaba. Pero no quiero hacer nombres porque es feo, porque después los exponemos. Ahora, sí te digo, va a haber radicales ministros en mi gobierno. ¿Qué lugar va a ocurrir? Sí, te digo, va a haber peronistas que hoy están en el PRO en mi gobierno. Sí. Bueno, hablaba Sergio Massa de la posibilidad de tener radicales en un gobierno en caso de que gane. ¿Crees que es posible esto? Sí, por supuesto que sí. Tanto a nivel nacional como en el caso nuestro, si me tocara ser jefe de gobierno de la ciudad. Es más, no encuentro otra forma de gobernar la ciudad que no sea armando un gran gobierno de coalición y convocando a las personas más lúcidas. Inclusive algunos funcionarios de la RETA, por el caso Pongo, a mí siempre he hablado muy bien de ella, de María Migliore, que fue la ministra de Desarrollo Humano de Horacio, que la acaban de echar porque no había jugado con Jorge Macri en la PASO. Es una persona que, a pesar de que, obviamente, uno tiene cosas para criticarle, ha demostrado ser una persona sensible, muy comprometida. Y esto que te estoy diciendo, Rosario, lo dije hace dos años atrás, no ahora que la echaron. Yo decía que Migliore, como pongo siempre el caso de Quique Bogadro, que es el ministro de Cultura, son dos personas con las cuales yo he tenido conversaciones y me he dado cuenta que tienen una sensibilidad parecida a la nuestra. Fueron gestión en un gobierno que estaba conducido por un grupo de poder que estaba más interesado en hacer negocios que en hacer obra pública pensando en la gente. Pero a pesar de ese condicionamiento que tuvieron, demostraron ser personas muy dignas. Así que no hay otra posibilidad de construir una ciudad más humana y terminar con esta lógica de los negocios, sino es convocando a gente que le interese el país y la ciudad. Estamos charlando con Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria. Recién, a partir de lo que dijo Sergio Massa, se hablaba del radicalismo, de los radicales. Como yo, Leandro, relato fútbol, no soy analista político, ni mucho menos, puedo tomarme ciertas licencias como decir que soy radical. Pero en estas épocas tenés que aclarar, ¿viste? Radical de Alem, Irigoyen, Ilia, Moisés Levenson, Sabatini, Raúl Alfonsín. Hoy la UCR, y esto me gusta hablarlo con vos, no tiene representación genuina. Digo, hay radicales genuinos. Vos lo sos, Ricardo Alfonsín lo es, Leopoldo Moro también. Pero no hay una representación genuina en cuanto a la estructura partidaria, porque el radicalismo se alió, o el partido como tal lo hizo, con aquellos que Alfonsín dijo que no hay que aliarse. ¿Vos qué futuro le ves al radicalismo? O en todo caso, ¿tiene futuro la UCR? Sí, tiene futuro como partido, depende de lo que hagan ellos. Y si revisan o no revisan lo actuado desde Gualeguaychú en el 2013. Porque no fue solamente entregarle la conducción a Macri, de la fuerza, sino también fue boicotear a muchos cuadros que tenían mucho futuro, en el caso de Facundo Manes. Como te digo, lo que hicieron, que es incomprensible como el PRO hizo lo que hizo con Fernán Quirós. Facundo Manes es incomprensible como el radicalismo no le dio un lugar más protagónico. A ver, yo, si Facundo hubiese sido candidato a presidente, lo hubiese votado en contra, porque estoy en otras fuerzas políticas. Pero con Facundo me junto a charlar y sé que es un tipo que quiere lo mejor para su país. Y es increíble que haya pasado eso. Hoy el radicalismo también tiene a nivel nacional algunos dirigentes que son muy valiosos. El caso de Maxi Pujaro, el que nos criamos juntos prácticamente. Otro candidato, bueno, fue candidato a gobernador, gobernador electo de Santa Fe. Yo, como soy un hombre orgánico, mi fuerza política lo hubiese enfrentado en las elecciones. Y de hecho traté de no meterme en ese tema porque nos une una corriente, un afecto desde hace más de 25 años. Ahora que terminaron las elecciones, te lo digo. O sea, yo creo que Maxi, más allá de sus posiciones políticas o de sus posiciones públicas, conozco el corazón del tipo. Sé cómo siente, cómo piensa, sé qué es lo que lo mueve a ser política y yo creo que es una persona que tiene mucho para aportarle a la Argentina. Y creo que no tiene nada que ver con el nuevo polo que se está construyendo y esta es la novedad entre una derecha fanática y los halcones del PRO. Yo creo que esto es lo que está empezando a pasar. Que Miley, con inteligencia, lo seduce a Macri, deja a entender que va a ser sudador de gobernabilidad. Macri, con un apoyo tibio a Patricia Bullrich y con mucho resentimiento con Larreta, deja correr esas versiones. En la ciudad hay algo parecido entre Marra y Jorge Macri. Tienen muy buena relación, se imaginan gobernando juntos la ciudad. Y eso lo que provoca es la expulsión del radicalismo, de la coalición cívica y de los sectores progresistas. Fíjate a qué punto llegó esto que después de las PASO en la ciudad de Buenos Aires, donde la elección de ellos fue muy pareja, en lugar de consultar al radicalismo quién tenía que ser su vicejefe del gobierno, ni siquiera le avisaron ni definieron una candidata pura, dejando al radicalismo sin representación en la fórmula. Eso anticipa una ruptura en Juntos por el Campo y probablemente una reconfiguración de todo el sistema político. Bueno, y te pregunto también por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo ves metido en la campaña electoral de la ciudad de Buenos Aires? No. No, vos tampoco lo ves. Creo que la audiencia tampoco lo ve. Las cosas quedaron muy rotas. Es evidente que ahí pasó algo. Yo quiero ser respetuoso y no voy a andar haciendo declaraciones, sin tener elementos de prueba. Pero está claro que no discutieron solamente lo electoral. Leandro, te agradecemos por este ratito con nosotros. Te mando un gran abrazo. Abrazo grande. Leandro Santoro, candidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria.